Ibrahim Khalil Khan, el hijo del can de Karabakhbun Khalil Khan, que en 1752 fundó la ciudad de Shushan, durante la construcción de su residencia de verano, dio la orden de construir en una zona pintoresca al pie de las montañas de Shushan, una construcción para pasar los fríos meses de otoño y invierno. Esta área fue nombrada Han Kendi, en honor a Ibrahim Khalil Khan. Más tarde, el hijo de Ibrahim Khalil Khan, Mihtegulu Khan, le regaló Han Kendi, donde su familia y parientes cercanos pasaban los meses de invierno, a su amada y esposa Periyahan Beyim. Después del Tratado de Kurakchay del 14 de mayo de 1805, que formalizó la anexión del canato de Karabakh al Imperio Ruso y del Tratado de Kulustan del 12 de octubre de 1813, se colocó un cuerpo de caballería ruso en Han Kendi, interrumpiendo hacia la antigua vida tranquila y próspera de la aldea. Después del Tratado de Turkmenchay del 10 de febrero de 1828, un gran número de familias armenias de Kallar, Irán y Turquía otobana fuera reasentado en esta área. Aunque los armenios fueron armados y empleados en unidades militares y oficinas gubernamentales del ejército tsarista, el nombre de este lugar se refleja en todos los mapas militares y civiles de la Rusia tsarista del siglo XIX, como Han Kendi. Aprovechando la situación después de la Primera Guerra Mundial, los armenios se volvieron más activos en Rusia con la llegada al poder de los bolcheviques y comenzaron a perseguir una ocupación de tierras judiciosas y una política de armenianización insidiosa en el Caucaso, que no pudieron realizar en el Imperio Otomano. El primer fruto de esta actividad fue el establecimiento del Estado Arménia Soviética por primera vez en la historia en el territorio de las ciudades azerbaianas de Ereban, Makchoban y Zangiazur, con la ayuda de la política de bolchevismo. Algún tiempo después, en la década de 1920, los armenios insatisfechos con los territorios tomados, con la inagotable codicia por la tierra, comenzaron a reclamar las tierras de Karabaj en Azerbaiyán y con la ayuda de las fuerzas armadas rusas comenzaron a expulsar a los pacíficos azerbaianos que les dieron tierras. Las provocaciones criminales y masacres cometidos contra azerbaianos dieron como resultado el establecimiento de la región autónoma de Nagorno-Karabaj dentro de Azerbaiyán en 1923. En 1923, Sergei Mirónovich Kirov, de origen ruso, designado por Moscú como primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Azerbaiyán, cambió el nombre de la ciudad de Hankende a Stepanakir. La ciudad fue nombrada en honor a Stepan Shounan, quien creó la dictadura comunista soviética en Bakú por decreto de la Rusia bolchevique, liderando personalmente el asesinato de más de 20.000 azerbaianos. A partir de 1988 se iniciaron manifestaciones no autorizadas financiadas por una red de diásporas armeñas arraigadas en el extranjero y organizadas por emisarios nacionalistas que exigían la cesión de la región autónoma de Nagorno-Karabaj de Azerbaiyán y su traslado a Armenia. El primer objetivo de este movimiento, llamado Miatsum, es librar a Hankende, la capital de la provincia de la población azerbaiana, erradicar el rastro azerbaiano, destruir mezquitas y monumentos históricos, armenizar los nombres de parques, calles, escuelas y instalaciones culturales y educativas. En esos años, los organizadores armeños que habían llegado en secreto a un acuerdo con Moscú en la persona del secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, Mikhail Berbachev y su esposa Raiza Berbacheva, comenzaron a llevar a cabo una serie de actos terroristas en esta dirección. Las primeras víctimas de este terror son los estudiantes azerbaianos que estudian en la Universidad de Hankende. Esos jóvenes fueron las primeras víctimas de la Larga Guerra de Karabaj. En esos años, las casas de los azerbaianos que no querían salir de sus tierras natales fueron quemadas y la gente fue sometida a torturas físicas y mentales. En septiembre de 1988, los armenios expulsaron de la ciudad a todos los azerbaianos que vivían en Hankende. Por la fuerza de las armas, transportaron a Armenia una gran cantidad de equipos de fábricas construidas con fondos del Estado de Azerbaiyán. Las unidades militares armenias ilegales, los grupos terroristas reciben el control de las armas, el equipo militar de las unidades militares rusas en Nagorno-Karabaj. Lo ocurrido en Hankende cubre todo Karabaj con una reacción en cadena, la región autónoma donde la mayoría de la población azerbaiana se armenianiza por completo en unos meses. Los armenios aprovecharon la inestable situación sociopolítica en Azerbaiyán que en 1992-1993 se retiró de la Unión Soviética, comenzando a dar los primeros pasos como Estado independiente. Y como resultado, los armenios lograron apoderarse de siete regiones de Azerbaiyán, Lachín, Kalbajar, Ahdam, Fizuli, Jabrail, Gubadli y Zengiolán, en las que nunca han vivido los armenios. Las conversaciones diplomáticas sobre la devolución a Azerbaiyán de todos los territorios ocupados y la expulsión de los invasores, las cuatro resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, no dieron ningún resultado durante muchos años. Esta injusticia histórica y humana ha sido ignorada por la comunidad internacional y la política mundial durante muchos años, dando como resultado las nuevas reivindicaciones territoriales de los invasores armenios. La intervención militar en la región de Tobus de Azerbaiyán, que está lejos de la región de Karabaj, 12 de julio de 2020. La próxima violación del alto del fuego por parte de los armenios es el 27 de septiembre de 2020, que se convirtió en una guerra de 44 días. Esta guerra se fue una fuente de honor y orgullo eterno para nuestro pueblo. El victorioso ejército azerbaiyano, bajo el liderazgo del comandante en jefe supremo, Ilham Arif, comenzó a liberar nuestras tierras de los invasores a costo de sus vidas, ondeando nuestra bandera nacional tricolor en nuestras tierras nativas. El 10 de noviembre, quedó grabado en nuestra historia como el glorioso Día de la Victoria, cuando se restauró la integridad territorial de Azerbaiyán.